Este es el Lido de Víboras por Kukulkan. Así como... No queriendo la cosa. Ahora, mientras con valencia de COVID-19, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, no se está quieto o alguien le está haciendo una mala jugada rumbo a la sucesión presidencial. Y es que no solo fue el caso de la publicidad rodante, que hace unos días se exhibió en algunas regiones del país, en las que se promociona al tabasqueño como candidato a la presidencia de la República para 2024. Este fue el Lido de Víboras. Narración de Majin Buu DH. Monos y animación David Manrique.